¡Suscríbete al canal! ¡Ni modo, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo, lástima Margarita! ¡Ay papanta, tus hijos vuelan, ni modo! ¡Venga el aplauso para el quinete, venga fuerte el aplauso, el aplauso! ¡Porque vaya torazo! ¡Ahora sí los cabezales, a ver, vamos a checar los lazadores! ¡Órale güero de California, ratón! ¡Ahí les va, mira nomás eso! ¡Ay qué chula de toro! ¡Se llora, sí, señores! ¡El ojo en la mira! ¡El dedo en el gatillo! ¡El nerviosismo! ¡El suspenso! ¡La gente al filo de la butaca! ¡No sabemos qué vaya a pasar! ¡Este pelado nos tiene ascuas! ¡Se están comiendo las sueñas la gente! ¡No sabemos qué vaya a pasar, venga mijo! ¡Espullando la soga! ¡Este pelado! ¡Pollo de abajaca! ¡Así nomás! ¡Así se llama el calplarro! ¡Venga bonito, venga bonito, venga mijo! ¡Puerta! ¡Payasas, señores! ¡Carras de Perú! ¡Así más! ¡Se ha caído! ¡Ha perdido el vicio! ¡Ayúdenle pelado! ¡Ayúdenle pelado! ¡Ayúdenle para allá, viva payaso! ¡Cuidado! ¡Se va a bajar Pollo! ¡Una monta dramática accidentada, mis amigos! ¡Cuidado Pollo! ¡Regalo de aplausos, cuidado! ¡Chequenme a Pollo por ahí la pierna! ¡Comanda Pollo! ¡Qué presencia de animal! ¡El aire del Duyde! ¡Jalisco! ¡Hacerle los honores! ¡A este torazo eslabón de oro! ¡En la ganadería de los hermanos! ¡Vamos, señores! ¡Habando más de los toros sorpresivos! ¡Ay, ay, ay! ¡Agárrate, Pedro! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A la hora que tú estés listo! ¡A la hora que tú estés listo! ¡No te desesperes! ¡Fuerta, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Y sale reparando fuertemente! ¡Venga, mía nomás! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Agárrate, padre! ¡Agárrate, Ario! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí estuvieron los payasos presentes para hacer el quite! ¡Ese aplauso fuerte para los payasos! ¡Ese apuera! ¡Vienen los cocolazos, mi padre! ¡Ahí te va, mi niño! ¡Suéltasela! ¡Siento que se le va a saltar, se le va a saltar! ¡Atención, torre de control! ¡Fuerta, laburo! ¡Listo, listo! ¡Agarra vuelta, vuelta, tra vuelta! ¡Se le está agarrando la vuelta, Matilda! ¡La vuelta, Matilda! ¡Se va, se va, se va! ¡Y pénselo! ¡Se cayó! ¡Aguas, mirete! ¡Se cayó! ¡Ni modo, ni modo, ni modo! ¡El mini, mamá, minus 0! ¡Vas chula, el torito! ¡Vamos a esperar a qué horas, a qué horas, a qué horas! ¡Lista, gente! ¡Lista, gente! ¡Listo, público! ¡Ahora sí, mi amigo! ¡Vanquero de Puebla! ¡A la hora que esté usted listo! ¡Sale, vale! ¡A la de una! ¡Ale! ¡Sale! ¡Dos! ¡A la de dos! ¡Y a la tres! ¡Fuerda! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ay, puerta! ¡Señores! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, señores! ¡Agárrate, agárrate, agárrate! ¡Ay, auxílenlo, papá! ¡Auxílenlo! ¡Ayúdenlo tantito! ¡Ayúdenlo tantito! ¡Háganle el kit! ¡Esos son los payasos! ¡Bárbaros! ¡Sí, señor! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Agua, señora! ¡Ay, sí, sí! ¡Ausado, güero! ¡Ausado, güero! ¡Ah, qué buen kit! ¡Es el tercer kit de la tarde! ¡Ese es el güero! ¡Eso, güero! ¡Ese aplauso, señores! ¡Se va a abrir la puerta! ¡Se va a abrir la puerta! ¡Se viene el semilla de la monta! ¡Ahí te van los cocolazos! ¡Cifla de Jalisco! ¡Listo, vámonos! ¡Ay, lo tenemos, Padre! ¡Sentéis, se vieron ustedes replicoreados! ¡El Torazo! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡A la vuelta, a la izquierda! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡La vuelta, a la vuelta! ¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡A la vuelta de Andorra! ¡Se lo está llevando, Ciflas! ¡Esto se le aplaude! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso es el ciflo de Jalisco! ¡Venga, aplauso! ¡Laya, Torazo, Torazo! ¡Sí, señor! ¡Lo sigue jugando! ¡Torazo! ¡A la vuelta, a 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 la vuelta! ¡Ay, ay, ay, mi Ciflas! ¡Se le va los saltos! ¡Para sí! ¡Échale, los cabezales! ¡A abusados, mis payasos! ¡A abusados! ¡Ahí lo tenemos! ¡Listo, listo, listo, señoras! ¡Y esto se le aplaude! ¡Sí, señor! ¡Venga, el aplauso! ¡Échale! ¡Y detazo, señoras y señores! ¡Bueno, pues ahí lo tenemos! ¡Échale, los cabezales! ¡Ahí vemos a Morojo trabajando! ¡Morojo de Páscaro! ¡Se viene el cabezal! ¡Ahí lo tiene, Morojo! ¡Joderla! ¡Él ensayo! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va, échale! ¡Mírasela, Catarino! ¡Catarino, regale! ¡Mírasela, viejo! ¡Échale! ¡Échale, échale! ¡Ahí lo tiene, Ida! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto se le aplaude! ¡Ey, aplauso, Inca! ¡Asegúrenlo! ¡Asegúrenlo para que se va aquí el jinete de Chiflas de Jalisco, eh! ¡Ahí agárrate de Chiflas! ¡Ahí te va, mijo! ¡Ahí te va! ¡Pósela, Catarino! ¡Pósela, Catarino! ¡Jálale, viejo! ¡Jálale, jálale! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí vale! ¡Atención, Torre de Control! ¡Pedimos permiso porque vamos a aterrizar! ¡Torre de Control! ¡Pedimos permiso porque va a aterrizar Chifla de Jalisco! ¡Cuidado! ¡De este lado lo bota! ¡Aplóquenle un lazo! ¡Catarino, aflóquenle, aflóquenle, Catarino! ¡Ay, mero, ya lo tienes segura, está libre, querido! ¡Agua, ya, compadre, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hay que tensarlo! ¡Hay que tensarlo, Rosa! ¡Dérselo! ¡Dérselo! ¡Ay, mero, muy chiflas de Jalisco! ¡Ahí se va! ¡Suelo, toca, suelo! ¡Venga, el aplauso! ¡Se bajó, se bajó, se bajó, se bajó! ¡Le quedó! ¡Le quedó, me quedó, me quedó! ¡Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi! ¡Bárbaro! ¡Buenos, ahí tenemos, compadre, la Montolorona, Chinflas de Jalisco! ¡Un gran jinetazo que hoy nos visitó! ¡Aquí Rancho Mendoza, sí, señor! ¡El centro del ruedo de tres generaciones de Intertimers! ¡Sí, señor! ¡Esto no más se hace posible, eh! ¡Buenos, ahí lo tenemos, ya está asegurado! ¡Aunos! ¡Horos y vente, mi jinetazo! ¡Vengase al centro del ruedo, compadre! ¡Vos desde echar la mano con el señor ganadero! ¡Qué bárbaro! ¡Venos, Chinflas! ¡Vengase, Chinflas de Jalisco, vengase, mi querido Juan! ¡Señores y señores! ¡Y esto se le aplaude! ¡Un jinetazo que se le quedó, se le quedó, se le quedó, se le quedó, se le quedó! ¡Me gusta, me gusta! ¡Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, sí, señor! ¡Ahí lo tenemos! ¡Venga, el aplauso! ¡Aquí tenemos, Chinflas de Jalisco! ¡Venga, el aplauso, señor ganadero! ¡Mil respeto, se le aplauso, sí, señor! ¡Ahí los tenemos, sí, señor! ¡Solamente entre la fiesta del jaripeo, el señor ganadero y el jinete! ¡Ahí lo tenemos! ¡A la puerta, a la puerta, sí, señor! ¡Ahí lo tenemos, mi público maravilloso! ¡Atención, atención, atención, atención! ¡Ahí hay pollo, pollo, pollo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡A la de una, señores, señores, señores! ¡Listo, listo y ganado! ¡A la hora ya sale, mi micho! ¡Ya sabe, mi micho! ¡Alele fuerte! ¡Esta comienza la adrenalina pura del jinetón! ¡Míralo más! ¡Qué toro, qué toro, que a pierde! ¡Agárrate, agárrate, agárrate, agárrate! ¡Me la dice, me la damos, pero está sufriendo! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Agárrenlo, párenlo! ¡Ándenlo, ándenlo, 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 ándenlo. ¡Ay, ay, ay, qué bárbaro! ¡Buen hit, buen hit, damas y caballeros, qué bárbaro! ¡Es nervioso! ¡Esta atraso en la tienda y en el ruedo! ¡Esta pelón! ¡Esta pelón! ¡Esta pelón! ¡Esta pelón! ¡Esta pelón! ¡Esta pelón! ¡S ¡Los señores para cualquiera que la niña se enviar! ¡Eso lo daba yo! ¡Vaya, vaya! ¡Vale! ¡Saluda a toda la gente de Panamíche! ¡Ven! 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 ¡Ven!